Hola que tal hermanos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez para continuar con las filtraciones que habíamos dejado pendiente La vez pasada vimos lo de el ticket de habilidades Este muy probablemente nos garantice una habilidad Así que si quieres ver todo lo que hablé sobre ello y otras filtraciones Estará apareciendo ahorita en la parte derecha de la pantalla de este video O en la descripción de este video Pero bueno, hoy como están viendo estamos estrenando fondo Eso simplemente porque varios de ustedes me comentaron que si les gustaba esto Digo, estuvo muy separado pero casi la mitad fue que si querían este fondo Así que lo que voy a hacer es este video lo voy a poner con este fondo Y luego haré una encuesta de que fondo les gusta más Para ya usarlo siempre en filtraciones, ya sea el engranaje o este Pero bueno, comencemos Como les había prometido ahorita vamos a estar enfocados puramente en habilidades de nuevos personajes El primero ya les había prometido que era Blair Blair va a aparecer a mediados de diciembre Pero no va a ser desbloqueable Por lo tanto todas las habilidades que veamos hoy Seguramente son para cuando se desbloquee en un futuro Y como ya están apareciendo muy probablemente sea pronto que se desbloquee Y yo había inferido que iba a ser para febrero Aún sigo pensando lo mismo que va a ser para febrero Pero quien sabe, Konami nos puede sorprender y nos lo de antes o después Y bueno, antes de empezar quería recordarles lo que hacía la dama enamorada Ya que muchas de las habilidades mencionan a este monstruo Dice que no puede ser destruido en batalla Mientras permanezca boca arriba en posición de ataque Y además los monstruos que ataquen a este monstruo Se les pone un contador doncella Además de eso teníamos la carta de equipo Que cuando un monstruo batallaba con un monstruo que tenía contador doncella Podías tomar posesión de él Entonces, ahora sí, diciendo esto Vámonos a ver las habilidades La primera es Maiden Karsartou Dice, el daño de batalla que fueras a recibir Por batallas que involucren a Maiden in Love Son reducidos a la mitad Eso ya hace mucho más viable a Maiden in Love Porque lo que había comentado fue como que No, pues es que está muy difícil que sobrevivas Si es que atacas con Maiden in Love Ya equipada con el cupido Es prácticamente imposible que sobrevivas Pero ya con esto, ya sí lo hace viable Porque te atacan Ah, se reduce a la mitad mi daño No hay problema Y luego yo voy a atacarte Yo sé que no te voy a poder destruir Pero ya podré controlarte Y además el daño se reduce a la mitad Así que está muy bien Yo creo que ya hace más factible esto Luego tenemos Maiden High Tension Dice, cuando tú tomas el control de un monstruo Gracias al efecto de beso de cupido La carta de equipo Gana tantos puntos de vida Como el ataque de ese monstruo Ok, esto simplemente es para recuperar Todo lo que habías invertido en los ataques Pero la verdad El principal problema Como había comentado Es que sobrevivas Si no sobrevives Pues no tiene mucho sentido Que te vayas a recuperar Porque esto sucede después De tomar posesión Entonces No siento que sea una muy buena habilidad Y por cierto Estas dos habilidades No dicen el momento de activación Por lo tanto Inferiría que es Como la habilidad de Thea De que no recibes daño en tu turno Supondría que es así O también podría ser Que es para Blair Contra nosotros Pero bueno Habrá que ver después Luego tenemos Lovely Dice Selecciona tantos monstruos Como Maiden in Love Que controles Puedes poner un contador En cada uno de esos monstruos De esta manera Solamente puedes usar una vez Esta habilidad por duelo Vale Esto te ahorra El hecho de que te vayan a atacar O sea Ya no necesitas que te ataquen Para poner contadores Sino simplemente Convocas a tu Maiden in Love Activas tu habilidad Le pones un contador Al monstruo que quieras controlar Le equipas a tu Maiden Con la carta de equipo Y ahora si Procedes a atacar Te bajas un poco de puntos de vida Pero ya tienes a un mono Gracias a eso Así que esta habilidad Si la veo muy buena La de poner los contadores Y luego tenemos Maiden Unifying Force Dice Selecciona un Maiden in Love Que controles Mientras este permanezca Boca arriba En posición de ataque En el campo Tu oponente No puede atacar Otros monstruos Controles Hasta el final De este turno Solamente puede usar Esta habilidad Una vez por duelo De nuevo Esta un poco rara La forma en que lo escribieron Porque Supongo que lo activas En tu turno Y durante el siguiente turno Tu oponente No puede atacar A otro monstruo Más que a ese No lo entiendo bien Pero bueno La verdad es que Esta habilidad No la siento tan buena Porque de todas maneras Si nada más tienes A un Maiden in Love Pues para que usar la habilidad Y generalmente Cuando tienes a Maiden in Love Lo único que vas a hacer Es convocarla a ella No vas a convocar a ninguna otra Así que No la veo tan útil esta Y luego tenemos Maiden Happy Wedding Dice Selecciona un Maiden in Love Cuyo dueño original Seas tu Y un monstruo Cuyo dueño original Sea tu oponente Equipa A Maiden in Love Con Happy Marriage Ahorita vamos a ver la carta Es de tu deck Solamente puede usar Una vez Esta habilidad Por duelo Vale Que es lo que hace Happy Marriage Es una carta de equipo Dice Esta carta solamente puede ser activada Mientras controles A un monstruo Boca arriba Que originalmente Sea de tu oponente Y que esté de tu lado Del campo Incrementa el ataque De el monstruo Equipado Por el ataque De ese otro monstruo Vale, vale Va coherentemente Con la habilidad Ya que necesitas seleccionar Una Maiden in Love Y aparte Un monstruo Que originalmente Sea de tu oponente Pero que esté de tu lado Del campo Obviamente Para que la carta de equipo Si haga efecto Y ya con esto Tu Maiden in Love Adquiere el ataque De el otro monstruo Entonces Se puede volver un monstruo Muy, muy poderoso Vale Esto me parece Muy interesante Y de nuevo El único problema Sería sobrevivir Con Maiden in Love Pero bueno Supongo que ya debe haber Algunas formas de hacerlo Ya muchas personas Cuando vieron las cartas Que iba a traer Blair Empezaron a pensar Cómo pueden sobrevivir A ataques Y usar a Maiden in Love Precisamente Así que Si ya tienen pensado Yo creo que esa habilidad Va a ser mucho mejor Porque la habilidad Te busca una carta Y aparte es una carta Que te puede aumentar Muchísimo el ataque De tu monstruo Así que Prácticamente ya es un gane seguro Y listo Esas son todas las habilidades Que tenemos para Blair Luego nos pasamos A una habilidad Que es para un personaje Un poco viejo Pero que también es de GX Estoy hablando de Aster Fenix Esta habilidad La verdad se me hizo Un poco rara Pero bueno Vamos a leerla Dice The one who defeats destiny El que derrotó al destino Muy probablemente Esta habilidad Vaya a ser Para un nuevo crónicas de Listas Segunda parte La parte donde sale Sartorius Kumar Y que simplemente Nos den Pues esta habilidad Y ya Pero bueno Lo que hace la habilidad Es Esta habilidad puede ser usado A partir del turno 4 En adelante Después de que tu Slice Point Estén en 3000 O menos Convoca un destiny hero Dark angel Desde tu mano Al campo del oponente En posición de defensa Si tu oponente Controla un héroe Del destino plasma Puedes ponerlo De regreso Al tope De su deck Esta habilidad No puede ser activado Si tienes monstruos Que no sean Destiny heroes En tu deck Tal vez Puede usar Una vez por duelo Esta habilidad Entonces El segundo efecto Es como extra El verdadero efecto Es lo de colocar Al dark angel En el campo De tu oponente Pero que es lo que hace Dark angel El ángel oscuro Dice Si tienes 3 o más Monstruos Héroes del destino En tu cementerio Puedes descartar Esta carta Y después seleccionar Un monstruo Héroe del destino En tu cementerio Invocalo de modo especial Al lado de tu adversario En posición de defensa Básicamente es para Invocar a este Porque lo descartas A él Y justamente Después Seleccionas A un monstruo Puedes elegirlo A él mismo Y ahora si Convocarlo Entonces Básicamente esta habilidad Lo que hace es Ya invocarlo De un jalón Sin la necesidad De esperar a tener 3 monstruos En el cementerio Entonces Está bien Luego dice Cuando se resuelva Una carta Mágica O efecto Que actives Niega Ese efecto Y si lo haces O si no tenía Ni un efecto Destruye Esa carta Pero en tu Stand by face Puedes desterrar Esta carta Y un monstruo Héroe del destino En tu cementerio Cada jugador Elige una carta Mágica normal En su deck Y lo pone En la parte superior De su deck Vale Simplemente Es para negarle Las cartas A tu ponente Una vez que está En su campo La carta La verdad es que Nunca se usó Por más de que Los héroes del destino Si creaban Cementerio Pero lo único Malo es que Venía en la estructura Donde pues Acelerabas con Celestial Entonces O tenías las 3 cartas O las desterrabas Para acelerar tu deck Entonces Casi nunca la usabas Así que Supongo que Por eso es que Metieron esta habilidad Para poder usar A este monstruo Pero en si De todas maneras No creo que se use Pero bueno Una bonita forma De negar Efectos de magias De tu oponente Luego tenemos Una habilidad Que posiblemente También sea de Aster Pero creo que Es más bien Para el otro Personaje Que ahorita vamos a ver Y digo que Puede ser de Aster Porque la habilidad Se llama El primer paso Para convertirse En un pro Entonces Aster Fenix Se reconoce Por ser un pro En duelo de monstruos Así que Va muy bien con él Pero el hecho De que diga El primer paso No va tanto con él Por eso es que Creo que es más bien Para este nuevo personaje Que es Joy Wheeler Y dirán What? Pero yo ya lo tenemos Si pero recuerden Que también tiene que salir Un Joy Wheeler Para Dark Side of Dimension Así que Las demás habilidades Que vamos a ver ahorita Básicamente te gritan Joy Wheeler Entonces Es obvio que es Para Joy The Dark Side of Dimension Así que Antes de las teorías Que teníamos De que en enero Iba a salir Yugi Moto Después fue como que Ah no También podría ser Aigami Porque ya están Sus assets O sea Sus imágenes Pero ahora con esto El que tiene el primer lugar El que tiene más posibilidades De salir en enero Es Joy Wheeler Pero bueno Volviendo a lo de la habilidad Ahora si ya tiene más sentido Que la habilidad Se llame El primer paso Para convertirse en un pro Ya ven que siempre Kaiba Estaba denigrando A Joy Porque era Un duelista de tercera Entonces El nombre de la habilidad Ya tiene un poco más De sentido para Joy Y bueno Lo que hace la habilidad Es Los puntos de duelo Por las invocaciones Por sacrificio Se multiplican En 1.5 Eso quiere decir Un 50% extra Normalmente dan 300 puntos Por invocaciones Por sacrificio Así que 50% extra Serían 450 puntos Y bueno De nuevo estamos viendo Habilidades que son Exclusivamente Para Farmeos O sea No para PVP Sino para otras cosas La primera vez Que salió una habilidad Así Fue con Loomis y Umbra Pero eran exclusivas Para evento Que era para los eventos Tag Así que La verdad es que veo Muy bien que pongan Habilidades exclusivas Para el juego en sí Y que no sea todo Enfocado directamente A PVP Pero bueno Esperaría que luego Aumenten esto Porque la verdad Aumentar por 1.5 Siento que es nada más Un experimento Luego supongo que la van a poner Por 2 O por 2.5 Para que realmente Sea utilizable Para que las personas Que vayan empezando Aunque pongan Un deck de autoduelo Pues tengan Un poco más De puntos Pero bueno Vamos a la siguiente habilidad Ahora sí Esto ya suena más a Joy Chivos Expiatorios Escape Goats Dice Si tienes 2000 puntos de vida O menos Puedes activar esta habilidad En lugar de hacer Tu robo normal Convoca a tu lado Del campo 3 Chivitos 3 tokens En posición de defensa Después de activar Esta habilidad Tu turno Termina inmediatamente Solamente puedes usar Esta habilidad Una vez por duelo Vale La verdad Siempre estábamos Preguntándonos Cómo van a meter La carta De chivos Expiatorios Al juego Porque la carta En realidad Convoca 4 tokens Chivos Entonces Yo creo que La mejor forma Era esta Con una simple habilidad Y obviamente No puedes convocar A 4 Pero si puedes convocar A 3 Como es Una habilidad Muy defensiva Pues Lo que hacen Es Sabes que No vas a poder Hacer nada Durante El turno Entonces Si te quieres defender Vale Lo puedes hacer Pero no vas a poder Hacer absolutamente nada Más Luego tenemos Fusion Change Red Ice Dice Al enviar Al cementerio Una de las siguientes Cartas Descritas Abajo Puedes transformar A tu Red Ice Black Dragon Que controles A una carta Diferente Solamente Puedes usar Estabilidad Una vez Por duelo Y las cartas Son Si descartas A un monstruo De nivel 6 Tipo Demonio Conviertes A tu dragón Negro de ojos rojos En un Black Skull Dragon Ese no tiene Ningún efecto Simplemente Es puro Ataque Creo que tiene 3500 ataques Si no me recuerdo Y si descartas Un monstruo De nivel 6 Dragón Que sea normal Lo conviertes En un dragón Meteoro Negro Vale Esa es la otra fusión Que creo que tiene 3200 ataques O al revés No me acuerdo cual era La cual Pero bueno Son dos monstruos comunes Y corrientes Que casi nadie Va a usar Al menos Que sean farmeos Y la última La que si se usaría En pvp Descarta Un monstruo De nivel 4 De atributo Tierra Tipo guerrero Normal Y lo cambias A Red Ice Slash Dragon Si te fijas En este Te especificaron Un poquito más Porque sabían Que era el que Vas a usar más Y bueno El Slash Si es más útil Y con esta habilidad Prácticamente ya hace Más viable El deck De las fusiones Digo de todas maneras Con la perspicacia Sacabas la fusión De ojos rojos Y no había tanto problema Si sacas a tu Red Ice Pero con esto Puedes sacar Rápidamente A tu segundo Slash Dragon Y de hecho Es un Slash Dragon Fuera del extra deck Así que Puedes sacar Un cuarto Slash En caso de emergencia Pero bueno La verdad es que No creo que se va a usar Tanto esta habilidad Ustedes díganme en los comentarios Si creen que Si se va a usar Yo por mi parte Siento que No es tan buena Por el hecho de que La de Kaiba De transformar a su dragón blanco En un dragón blanco Alternativo Esta mucho mejor Ya que No te piden Ni siquiera Descartar una carta Entonces No tienes ninguna restricción Más que tener Al dragón blanco De ojos azules Y ya Y bueno Y que tenga sus 3000 de ataque Entonces en el momento Que lo convocas Lo puedes Digievolucionar Mientras que aquí Tienes que si o si Descartar Pero bueno Esperaría que después Konami cambiara un poco esto Y que nada más dijera De que sabes que Vamos a simplificarlo un poco más Con descartar un monstruo demonio Se convierte en esto Con descartar un monstruo dragón Se convierte en esto Y con descartar un monstruo guerrero Se convierte en esto Y ya así Se hace mucho más viable Porque ya puedes crear cementerio El que tú quieras Mientras tengas Uno de esos monstruos Pero bueno Seguimos con la siguiente Mis guerreros Incrementa en 200 de ataque Todos los monstruos De nivel 4 De atributo tierra Guerreros Que controles Es como la habilidad De campos de guerreros Pero esta va a ser exclusiva Para tus monstruos Me La verdad es que no siento Que se va a usar mucho Porque Bueno Por lo mismo No Tenemos campos de guerreros Luego Almas de mis amigos Dice Si controlas Uno de los monstruos listados Más abajo Puedes activar esta habilidad Incrementa el ataque En 300 Por el número De esos monstruos Que controles Solamente Puedes usar esta habilidad Dos veces Por duelo Listas de cartas Red Ice Black Dragon Shinzo Y el pescador legendario Básicamente Las tres cartas Que Joy Ganó A otros duelistas Y Lo que dice la habilidad Básicamente es Si yo controlo A Jinso Al Red Ice Y al pescador legendario Le voy a aumentar A los 3 900 De ataque Si nada más controla Dos Aumento 600 Y si controla De que A un Jinso Y a otro monstruo Solamente Lo van a incrementar Al Jinso 300 O bueno Por lo menos Así es como se entiende Ahorita La habilidad Puede ser que esté Mal traducido Por cierto Y que sea incrementarle A todos tus monstruos 300 Por cada uno De estos monos Que controles Entonces Ahí sería un poquito Mejor la habilidad Pero creo que va a ser Más bien Así como estoy diciendo De que nada más A estos monstruos Y dependiendo Del número de monstruos De estos que controles Básicamente como una paliza Luego tenemos Time Roulette Big Hit Dice Puedes usar esta habilidad En el turno En que saques correctamente El tiro de monedas Con un Mago del tiempo Transforma Las siguientes cartas En los siguientes objetivos De cartas Si tienes a un mago oscuro Se transforma En un sabio oscuro Si tienes a un bebé dragón Se transforma En un dragón milenario Vale Básicamente Lo que siempre hacía Joy En la primera temporada Con su mago del tiempo Cada vez que le atinaba Al reloj Siempre hacía que Su bebé dragón Se transformara En un dragón milenario Y que los demás Güeyes Se envejecieran En el caso del mago oscuro También se vuelve viejo Y con la edad Viene la sabiduría ¿Era así Yugi? ¿O me equivoqué de frase? Pero bueno Esta habilidad la veo Muy entretenida Porque si se fijan Están poniendo varias habilidades Que son del anime De la primera temporada De hecho Está un poco ilógico Que lo tenga El Joy De Dark Side of the Dimension Pero bueno La verdad es que Joy De Dark Side of the Dimension Nunca tuvo un duelo Según recuerdo Así que Pues está bien Que le pongan algo Que tenían planeados Desde hace tiempo Pero que no sabían Cómo ponerlos Así que Está perfecto Y por último Tenemos Red Ice Fusion Puedes usar esta habilidad Si tus puntos de vida Están en Dos mil cuatrocientos O menor Regresa a tu deck Una carta Red Ice La que sea Puede ser las cartas Que reviven al ojo rojo Puede ser incluso Las cartas de equipo De ojos rojos O el bebé De ojos rojos No sé Y añade Un Red Ice Fusion A tu mano Eso quiere decir La carta mágica Que puede sacar Las fusiones De Red Ice Está perfecto eso Si tus Life Points Son exactamente Dos mil cuatrocientos Puedes usar Un Red Ice Black Dragon En tu cementerio Para activar Este efecto Bueno Esta habilidad Más bien Solamente puedes usar Esta habilidad Una vez por duelo Eso de que te den La segunda opción De que si exactamente Tienes esos puntos de vida Usa un Red Ice Desde el cementerio Está buenísimo Porque aparte El Red Ice Vuelto a poner En el deck Te sirve mucho más Para activar La Red Ice Fusion Vuelve a sacar Ese mismo Red Ice Y listo Entonces Esta habilidad Si siento Que se puede usar Con el deck De los ojos rojos Ya con esto Básicamente El deck De Red Ice Ya puedes Llenarlo con Tres perspicacias Tres fusión De Red Ice Tres ciclones Del cosmos O cartas Que te bajen Puntos de vida Te deshaces De otras cartas De tu oponente Y así ya puedes Bajarte tus puntos de vida Para poder activar La habilidad Y sacar Otra fusión De ojos rojos Y aparte Obviamente No sé El dragón de metal De ojos rojos Para poder Equiparlo Y también Tener opciones De regresar más cartas Pero obviamente Esto está pensado Más para regresar Siempre al dragón Rojos al deck Porque no lo quieres En la mano Entonces está perfectísima La habilidad Esta sí siento Que se vaya a usar Y listo Esas son todas Las habilidades Que tenemos Por el momento Díganme ustedes En los comentarios Cuál creen Que vaya a ser La mejor De cada uno De estos personajes Y también Cuando creen Que vayan a salir Joy y Blair Ahora sí me despido Muchísimas gracias Por el video Recuerden dejarle Like si les gustó No olviden Suscribirse al canal Si no lo han hecho Y nos vemos En la próxima Bye bye Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video